Un objeto no muy grande, quizás unos 2 metros de diámetro, perfectamente esférico, que no producía ningún tipo de sonido, de una luz ámbar, como las luces de los postes, pero un poco más clara. Y cuando gritábamos, claro, salieron aquí al frente de la casa mi tía, mis hermanas, el resto de mis primos, Arcesio, la hermana, quienes cuidaban y ayudaban en la finca en esa época. Todos salimos aquí al frente y quedamos perplejos ante esto que flotaba aquí en el espacio. No decíamos nada del susto. El objeto se desplazó hacia este sector. Arcesio cruzó a través del cultivo de moras y un primo y yo cruzamos a través de la casa y subimos a ese sector donde hoy están esos árboles, ese tanque. Y desde allí vimos que Arcesio, al haber cruzado aquí, salió al otro lado del cultivo, que no era muy grande, y se encontró con que el objeto había descendido casi a nivel de piso. Y estaban uno frente al otro a unos pocos metros de acá. Y los veíamos claramente desde esa parte alta. Después de haber corrido, Arcesio llegó más o menos muy cerca a este punto. y se encontró, porque él venía corriendo, y mi primo y yo ya habíamos llegado arribita, se encontró con que el objeto había bajado a una distancia aproximada de unos 11 metros. Y estaba a nivel del suelo. Y se encontraron acá. Y desde ese sector que habíamos llegado, mi primo y yo, los veíamos acá. A ellos dos, uno frente al otro. Pero nosotros estábamos en ese otro sector, viéndolos desde más arriba y más lejos. Y así permanecieron quizás hace un par de minutos, un poco más, un poco menos. Y repentinamente el objeto se levantó y desapareció. Así como ciencia ficción, dejando un destello de luz. Y no quedó sin una pregunta entre todos nosotros. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No, pues estábamos allá jugando con todos los sardinos de ese tiempo y de un momento a otro llegó una luz así grande. Y pasó y todos comenzaron, que un platillo, que un platillo. Uno, los sardinos no sabía qué era eso. Cuando, pum, pasó y pasó así bajitico y despacio y de un momento a otro se desapareció. Pero nada más, no pensamos nada, sino que era un platillo. Ellos decían que era un platillo, pero nosotros no sabíamos qué era un platillo. Y ya después al otro día ellos estaban explicando ahí que un platillo, que un platillo volador, que eran extraterrestres, que eran no sé qué. Pero ni idea qué era eso. Sin embargo, algunos casos sí son demasiado serios, con testigos muy fiables, que indican que el fenómeno no es real. Uno de ellos es el caso Anolaima. Sucedió el 4 de julio 1969. Un grupo de 13 personas estaban en una finca llamada Tocarema, en las vecindades de Anolaima. En la zona rural, 10 niños, 10 jóvenes, porque estaban entre los 10 y los 14 años, y 3 adultos. A las 7 de la noche ven una esfera, un punto luminoso que cae, se acerca y frente a todos los testigos, se planta a unos 30 metros de distancia, de unos 10 metros de altura, es un esferoide luminoso de unos 2 metros de alto por uno de ancho, no muy grande, una esfera luminosa, lo cual produce una tremenda impresión. Don Arcesio se enfermó y a los 3 días lo llevaron para Bogotá. Se sintió mal al otro día como resfriado, como no sé qué, así, y lo llevaron para Bogotá y a los 3 días murió. No, pues siempre fue triste porque el señor era muy buena persona y nunca pensamos que se fuera a morir así después de eso, porque no se sabe si fue por eso o por casualidad de la vida que le tocaba morirse. Con el tiempo, pues, se preocupan por saber qué pasó con Arcesio, piden autorización para hacer la exhumación y hacer una autopsia y se llevan la sorpresa que no hay cadáver. Inicialmente la familia se niega a hacer la exhumación para la autopsia, es entendible, las hermanas se negaron inicialmente, pero poco tiempo más adelante se encuentra con que no hay cadáver de Arcesio Bermúdez, lo cual se confirma y varios años después, cuando van a hacer la extracción oficial de los restos óseos, que por estar en el cementerio central en Bogotá se debe hacer después de cierto tiempo. Cuando fueron a hacer la exhumación de los restos, no había nada. ¿Qué significan estos casos? ¿Realmente hay algo que no es de este mundo que está ahí o son cosas que son de nuestro mundo que todavía no conocemos, que pueden ser simplemente algún fenómeno de la física, de la meteorología, que no son frecuentes, como los rayos de plasma que han sido estudiados por las universidades norteamericanas con mucha disciplina? Tal vez lo que enfrentó Arcesio Bermúdez no fue un fenómeno alienígena, ni habían grises, ni nada de estas cosas, sino lo que vio fue algo que en este momento puede estar pasando en cualquier otro lugar de nuestro planeta y que es un fenómeno natural. No sabemos qué es, ni los testigos lo saben, ni sabemos nosotros los que hemos estudiado el caso. Simplemente es un enigma. No se puede afirmar, como algunos pretenden decir, que no sea una nave exploradora de otra nave madre que estaba plantada en las estrellas o algo así por el estilo. Eso no tiene ningún sentido. Simplemente no sabemos lo que sucedió y tal vez nunca lo sabremos, pero el caso de Anolaima es real. Dicen y aseguran, yo tuve la oportunidad de hablar con el médico y él trabajó en la clínica Marlin, año 1969. Yo estaba muy niño, colegio. Mucho después cuando hicimos la investigación, él nos asegura que vinieron de la APRO de Estados Unidos, vinieron y se llevaron el cadáver de Arcesio Bermúdez. Lo sacaron de allí y se lo llevaron para investigarlo y no volvió a aparecer el cadáver, después de haberlo enterrado. Lo desenterraron y ellos dijeron que lo han llevado porque representaba alto grado de radiación y era pues, era para la investigación de que había pasado. Si se trataba de que en la zona había campo de radiación, ¿qué pasó allí? El cuerpo de Arcesio Bermúdez desapareció de la tumba en medio de una investigación de ufólogos. Aquí hay gente que dice que vino la CIA y el FBI, pudo haber sido, pero los que vinieron realmente eran centro de investigación de ufólogos de varios países. Que hubieran venido científicos infiltrados y eso no hay pruebas, pero puede haber pasado. Cuando el cuerpo desaparece, a pesar de que nadie sabe dónde está, pues uno podría pensar que eran los que estaban investigando o muchos obsesivos del tema, los que estarían encantados de tener ese cuerpo para seguir estudiándolo. Estarían encantados de tener ese cuerpo para seguir estudiándolo. No sabemos dónde está, quién lo robó. Sin embargo, este gran misterio nos abre la puerta a otro gran misterio. ¿Para qué querían ese cuerpo realmente? No creo de ninguna manera que el objeto haya tenido la intención de dañarnos o dañarlo, que hubiera una voluntad de causar la muerte a nadie. Creo que fue un evento desafortunado, accidental, que marca un hito dentro de este tipo de eventos y que pues tuvimos la oportunidad de presenciarlo de manera evidentemente directa y que aún 50 años después sigue siendo tan vívido para mis recuerdos, inolvidable mejor dicho. Gracias. 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 Gracias.